Hola, hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Irene Díaz. Nos encontramos en calle 3ª Avenida Constitución, contra esquina de gas dentro del pasaje Rodríguez en Tijuana, zona centro. Si tú quieres estudiar con nosotros, llámanos al 685-2138 para información. Si tú quieres encontrar mi video, búscame en YouTube como Irene Díaz Colorista. ¿Qué tema vamos a mirar el día de hoy? El día de hoy nosotros vamos a observar la cabellera aquí que tenemos, que viene siendo un castaño oscuro en las puntas que ya están un poco deslavadas. Se mira un reflejo rojizo. Este cabello, yo acabo de encontrar a esta chica, le pregunté y me dice, ya no me he aplicado ningún tinte. Nosotros creemos que siempre que voy a aplicar un rojo, yo tengo que decolorar algunas etapas. No necesariamente. Cuando el cabello viene virgen, yo no necesito decolorar. Es muy importante aclarar sobre los matices. A ver, no me traje mi marcador, ahorita lo traigo. Sobre los matices, los cuales, acércate para que se vea el cabello de la chica. Resaltan mejor siempre que un cabello que está decolorado. Eso sí es verdad. Pero, dependiendo el matiz, si ella me pide un violeta, aunque el cabello venga virgen, un violeta, por supuesto que no va a notarse. Un rojo sí. Un cenizo también tú puedes mirarlo, pero si tú estás buscando un plata, tampoco tiene que estar decolorado para que tú logres alcanzar a mirar el cenizo, incluso a encontrar un plata con el cenizo. En el caso del rojo, nosotros sí podemos hacer esta aclaración, sí podemos hacer el depósito de color y sí logramos mirar los reflejos. ¿De qué depende eso? A mis otros lentes para alcanzar a mirarlas y poder mandarles un saludo. Eso depende del peróxido que yo utilice. Este tinte que vamos a aplicar es un método indirecto, el cual yo puedo hacerlo directo con el tinte. Hoy lo voy a hacer con un superaclarante para que nosotros podamos encontrarnos. ¿Qué tinte voy a aplicar? Hoy voy a utilizar la marca KUL. Cuando alguien llegue a tu negocio y te pide un rojo, si su cabello es virgen o lo trae previamente aclarado, tú puedes aplicarlo sin ningún problema para que el rojo se mire bastante intenso. ¿De qué depende saber cuántas etapas voy a adelgazar? Depende del peróxido que yo utilice y del método de aplicación que yo utilice también. Aquí podemos mirar de la línea KUL 1866 y el triple cero. Vamos a hacer una oxidación primeramente con el triple cero. Aquí está la línea para que logremos mirar qué tono es el que vamos a aplicar. Aquí está. Este rojo es el que yo voy a aplicar. Vamos a mostrarlo aquí en la otra cámara. Aquí está. Este rojo es el que yo quiero aplicar. Para comenzar yo protegí el rostro de mi clienta poniendo. Y esta es la marca equivocada. Esta es la marca. Estaba enseñando otra línea que no sé cómo llegó a sacar. ¿Cómo está? 866. Miren, en esta línea no lo veo. En esta gama no lo veo. En un momentito más, en el tiempo pose, yo voy a buscar cómo encontrarte el tono. Porque tengo varias gamas en la que me está que ahorita no está. Entonces yo voy a aplicar el 866 para lograr. Aquí es donde califica tono deseado más tono deseado. Existen rojos más potentes, el cual no me traje, se me fue el rollo. Vamos a aplicarlo de atrás hacia en frente y vamos a hacer la mitad. Siempre es recomendable que yo voy a utilizar la misma línea de peróxido. Entonces yo tengo peróxido aquí de 30 volúmenes y de 20 volúmenes de la misma línea. Están hechos por especialistas y yo no puedo alterarlo. Entonces la fórmula es 1 más 1. Yo ya tengo medido mi peróxido y vamos a mezclarlo. Ay, y ayer se me olvidó que iba a hacerlo primero con el triple cero. Entonces vamos a tirar el peróxido. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un depósito de color. Cualquiera de las dos mezclas que yo haga es válida. Si yo lo aplico, el método indirecto con esos 30 volúmenes, por supuesto que voy a tener resultados. A ver, algo raro está pasando aquí. Aquí está el triple cero. Vamos a aplicar el triple cero. ¿Cuál es la razón también que lo voy a hacer primero con el triple cero? En un momento más te voy a explicar. Ok, de atrás así en frente. La fórmula igualmente en el superaplarante viene siendo la misma que es 1 más 1 y medio. Entonces yo voy a poner 30 volúmenes. Recuerden que mis videos son en vivo. Los cuales tú puedes encontrar muchos detalles. Como que a veces me equivoco en el recipiente. Siempre que es de 30 volúmenes, sí. A veces me equivoco del peroxido. ¿Por qué? Porque mis trabajos no están editados. Mis trabajos normalmente son en vivo. Y no hay tiempo de correcciones. Aquí nosotros tenemos el triple cero, el cual estoy mezclando con 30 volúmenes. Y no tiene ningún tono. Es solamente una aclaración o una oxidación que voy a hacer en el cabello. Para lograr yo un depósito de color al 100%. ¿De dónde voy a comenzar esta aplicación? Obligatoriamente los tintes, las aplicaciones son de abajo hacia arriba. Y en este caso hay casos en los cuales yo puedo alterar las reglas de aplicación, los métodos de aplicación. En este caso no lo vamos a alterar para nada. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. Aquí está, bien mezclado, que no queden grumos. Ya lo tenemos. Voy a dividir. Yo voy a acercar también la otra cámara para que ustedes alcancen a ver el color natural de cerca. Ahí está. Ahí podemos mirar el color oscuro, que viene siendo un castaño oscuro. Muy bien. Voy a dividir. Para con mayor comodidad mía voy a hacer la mitad de este lado y la mitad del otro lado. Va a estar un poquito largo el video porque yo voy a hacer dos métodos de aplicación diferentes aquí para lograr lo mejor posible el resultado de mi tinte. Comienzo de abajo hacia arriba, siempre sosteniendo el cabello y esto es con la finalidad de respetar el rostro. Aquí podemos mirar que mi división no fue suficiente angosta. Es un poquito ancha. La cual cuando yo lo estoy aplicando cerca del cuero cabelludo, es a un dedo de distancia que voy a aplicar. Ahora utilizo mi mano como una tablita en la cual yo estoy haciendo el apoyo para que el tinte entre completamente con mis dedos. Voy a terminar de aplicarlo. Me voy hacia arriba. Yo tengo la mano manchada. Mientras no toque el crecimiento o la raíz, no me afecta para nada. Porque yo en las puntas voy a aplicar el tinte. Entonces yo limpio mi guante en las puntas del cabello. Aquí está. Me vengo siempre respetando el crecimiento que viene siendo un centímetro a lo que normalmente le hemos llamado todo el tiempo raíz. Pero me voy a asegurar con mi mano que el tinte entra completamente en este cabello. Continuamos. Muy bien. Aquí vamos en la tercera división. En la cual, como pueden mirar, yo ya dominé de uno de los costados de la parte de atrás. La nuca baja. Ahora, ¿por qué? En estas partes no necesariamente yo tengo que hacer las divisiones tan angostas como cuando yo hago, que estoy haciendo un retoque de crecimiento o de raíz. Ahí mis divisiones deben ser bastante angostas. Aquí yo estoy desenredando un poco el cabello porque ella lo trae. Un poco, o se pudiera decir, con frizz. Un poco enredado. Y también lo trae reseco su cabello. Entonces nosotros siempre después de aplicar el tinte, tenemos que utilizar algún tratamiento donde yo le dé suavidad a su cabello. O que se cierre la cucícula. La razón muchas veces de que trae el tinte así, que se siente un poco áspero, el cabello, perdón, que se siente un poco áspero. Es porque la cucícula está abierta. ¿Qué detalles abren la cucícula? El hecho de que estemos en el aire, en el sol, que no utilicemos acondicionador. El agua es el peor enemigo que existe para mi cabello. Acércate para que puedas mirar a qué distancia van a ser la aplicación de tinte. Ahí está. No es ni menos ni más para evitar cualquier bandera de color que me quede en el cabello. En un momento más, chicas, las acerco a ustedes también para que puedan mirar a qué distancia vamos a tener aquí. ¿Qué peroxido estamos utilizando? Por el momento estamos utilizando 30 volúmenes. Estamos buscando hacer una oxidación para, en el momento que yo aplique mi tinte rojo, tenga un 100% de depósito de color. Otra vez, pongo mi mano en la parte de abajo, mi misma mano me da la separación, el dedo anular, más bien ese dedo índice, me da la separación que yo necesito del cuero cabelludo. Ahí está. Llegamos hasta la punta. Vamos a ver cuánto tinte utilizamos aquí. Tenemos bastante largo el cabello, bastante abundante y un poco seco o poroso. Lo cual, ¿para qué? ¿Qué me afecta cuando está seco o poroso? Me afecta porque es más cantidad de tinte la que yo voy a utilizar. Aquí vamos, ya casi dominamos la primera sección en donde yo me voy a voltear para que ustedes en Facebook puedan lograr mirar hasta donde tengo de separado la aplicación de la parte y te voy a explicar también por qué hago esa separación. Aquí tengo el tinte, lo voy a integrar con el peine o con mi misma mano o con mis dedos. Yo voy a frotar el cabello, porque el tinte tiene que entrar completamente profundo. En el tiempo que esperamos, yo voy a explicar y voy a aprovechar. Para mandar a la mamá por un tinte. Vamos, casi dominamos la primera sección. Voy a evitar tocar el cuero cabelludo o acercarme, ya que desde el momento que hay calor corporal, esa parte, cuando ustedes aplican un tinte solo, esa es la parte que te queda, ya sea rubia, ya sea violeta también, porque cuando estás poniendo un matiz, nada más te queda el área cerca de la raíz, te queda violeta. Entonces, ¿por qué es? Los tipos de aclaración, aquí nosotros estamos haciendo una aclaración, funcionan perfectamente hasta donde llega el calor corporal, ya que las aclaraciones son a base de calor. Ya está, miren como froto con mis dedos, para que el tinte entre hasta adentro y aparte, desde el momento que yo paso el guante en esa posición, yo estoy haciendo que haya más calor corporal. Estoy también, cuando en una decoloración o un tinte, pasa el tiempo y yo quiero reactivarlo, o es un área muy fría, desde el momento que yo voy pasando mi guante, que voy frotando el cabello, automáticamente estoy dando calor, el calor corporal mío, porque el del cliente yo no lo puedo distribuir, a menos que tenga un aluminio o que tenga algo en la cabeza donde se pueda distribuir el calor corporal. Pero, como no puedo distribuir el de mi clienta, lo estoy distribuyendo con mis dedos, estoy dando calor, con mi mano, mi calor corporal, es lo que yo estoy formiendo. Aquí me volteo, para que las chicas de Facebook puedan mirar el proceso que yo estoy haciendo. No hay ningún problema si yo limpio mi guante en la punta, porque son áreas que yo necesito cubiertas totalmente de tinte. Nos vamos de nuevo de abajo hacia arriba, pongo mi mano como un guante, si no, recuerda que el tinte no se va a introducir y te van a quedar áreas de otro color. Ahí está. Nos vamos hacia la punta. Miren cómo hago con mi mano, para que el tinte entre correctamente. Miren la separación que yo tengo. Si alguna vez tú quieres saber qué tanto vas a separarte del cuero cabelludo o de la raíz, es un dedo. Tú mides y es un dedo hacia abajo. No es más y no es menos, porque vas a evitar que te quede algo a lo que nosotros llamamos bandera. Es una bandera de color que se te forma allí, si no tienes el cuidado. Ahí está. Vamos a la segunda división. Miren cómo muevo mi mano introduciendo el tinte. Lo otro es un peine con el diente suficiente ancho para que tú no sobreproceses o no revientes tu hebra. Entonces, con el peine ancho, tú vas distribuyendo el tinte, vas desenredando el cabello y el mismo tinte que sale lo vuelves a aplicar. Ahí está. Seguimos subiendo. En un momento más te voy a explicar la función del peróxido y vamos a ir mirando, lavarlo, qué productos utilizar. Tú eres el doctor del cabello de tu cliente. Tú tienes que aconsejar los que productos van a utilizar, por cuánto tiempo, dónde los van a comprar. Y nos vamos, este viene siendo una aplicación directa. Tinte directo. Las divisiones aquí no necesariamente tienen que estar tan derecha, solamente en el área de crecimiento. Igual tú puedes con el peine introducir el tinte, incluso tu mano es como un apoyo, es como una tablita que tú tienes, con la cual tú vas a ir abriendo la hebra con tu brocha y aplicando el tinte hasta la junta. Tu mano sirve para lo mismo. Mira cómo muevo la mano. Eso te sirve para introducir tu tinte. No tengas miedo. Yo sé que cuando eres principiante, nos falta mucha práctica en todo. Poco a poco la vas a ir agarrando. Aquí está. La división, la gruesa. Separo suavemente el cabello para no calar al cliente. Este tinte huele igual que el otro. Entonces quiere decir que tiene más químicos el superaclarante. Otra cosa aquí, vamos a contradecir o contrarrestar el dicho de que las personas morenas no pueden utilizar tintes rojos. Eso es completamente falso. ¿Cuándo lo vas a utilizar? Este tinte, como es claro, como yo hice una aclaración, una oxidación, ella va a tener luz en su rostro, porque ahora es un tinte claro. Un tinte rojo oscuro es el que sí me puede ayudar a que mi piel se vea más oscura. Este no. Este va a ayudar a mi clienta, si ella es morenita, a que se vea con más claridad. Depende del tono que tú estás aplicando. Aquí nosotros estamos aplicando aproximadamente un 866. Es lo que viene siendo. No te confundas con ese tinte, porque hay otro que se parece que es el mismo, pero no es. Ahí podemos mirar, chicas, como se está mirando este rojo. Aquí tenemos la primer parte aplicada ya. Vamos a la parte de atrás. En un momento más. Haciendo esa cabecita. En un momento más vamos a ir en la otra posición y así nos voy a poder mirar a la cámara. A los ojos no, pero a la cámara sí. Apezarlo para aplicar este, porque esa área es la más difícil y la que tiene que quedar aplicada completamente. Mira cómo introduzco el tinte con mis dedos. Y sostengo el cabello en la parte de arriba. Aplico, puedo abrir mi división en dos. Aplico para evitar falla. Después de eso ya agarro la división completa y me voy hasta punto. ¿Para qué creer? Dice la clienta. Tanto tiempo. Pero bien hermosa que va a quedar. Y aparte la estamos haciendo esclava de los tintes. ¿Por qué? Porque ya tiene que estar haciéndose retoques. Ya va a ser mi clienta permanente. Desde el momento, lo más aconsejable a las personas de cabello virgen es incitarlas a que mantengan su cabello virgen. Si no, tú estás haciendo al cliente. Cliente permanente. Porque si ella no se retoca, ya su tinte no se va a mirar bonito. Este no se va a deslavar fácilmente. Este se va a sostener en color. Pero hay crecimiento que hay que estarlo retocando. Vas a tener mucho cuidado también con los muebles de tu estética. Con todo, con tu ropa, con tus zapatos. Este tinte es muy escandaloso. Es muy hermoso. Vas a enamorar a tus clientas con estos colores. Pero, también vas a embarrar por todos lados. Vas a manchar toda tu estética. La aplicación que hicimos de inicio, tú podías hacerla también desde el principio. Pero, como te dije, el tinte se iba a escapar rápidamente. En este caso, hay más duración porque hay más depósito de color y mejor aclaración. ¿De qué me sirve estar aplicando ahora el tinte de haber utilizado esa técnica? Estoy ahora cerrando la cutícula. Estoy cerrando la cutícula. Hace rato la dejé abierta con treinta volúmenes. Ahora estamos cerrando la cutícula de nuestra clienta. Y acá, si terminamos, llevamos la mitad. Todo proceso es tardado. Siempre vas a aprenderte los tiempos. Porque la gente viene conmigo y siempre quiere saber a qué hora voy a salir, cuánto tiempo me va a llevar. No te mueres. Está cansada la clienta. Para que entrees. Para que pase por esta calle. Pero va a salir echa una pista de aquí. Pero para que ella siga como artista, aquí la vamos a esperar en 21 días. No procede esta técnica con violeta. A menos que sea un morado muy oscuro. Igual no se va a notar dentro de la casa. Tienes que salir a la luz solar para que se note en cambio este rojo. Se va a notar a donde vaya ella. Con cada tinte, cada matiz, su reflejo es dependiendo la situación en la que se encuentre o la posición del cliente ante los rayos solares. Para que un reflejo sea totalmente visible. No hay como la luz natural, o sea, la luz del día. Vamos a darle una flecita más. Ahí pueden mirar, chicas, cómo va quedando el color. Muy bien. Vamos a la otra parte. Aún nos falta. Nos falta la mitad de la aplicación. No hay que desesperar. Yo me voy a dar esta parte de la base. O façon a ver si es contar la alcance en el coro. È muy interesante. Veo la partedena. Si tú quieres aprender colorimetría, es un poquito tardado, no creas que todo esto lo vas a aprender en un día. Es un poquito tardado, pero tú inmediatamente vas a empezar a mirar los resultados. ¿Dónde se miran los resultados? En tu bolsillo. En tu bolsillo, en tu hogar, tú vas a ver los resultados. Tú puedes ayudar en la economía de tu familia. Desde el momento que tengas conocimientos, vas a tener mucha gente que quiere tus servicios. Cuando no tenemos conocimientos, por supuesto que hay gente que se arriesga, en lo cual tú vas a ir aprendiendo, porque no hay nada en lo que tú no aprendas, pero es mejor llegar a lo seguro con conocimientos. No es necesario que te arriesgues. Estudia, no importa en el país que te encuentres, no importa la escuela que sea, no hay lugar en el que no se aprende. Y como yo, la razón que he hecho estos dos trabajos es para demostrarte que no existe ningún tinte en el cual no se aprenda. No existen los aplicadores de tintes, porque el tinte no nada más es embarrarlo. El tinte hay que saber qué manera lo voy a aplicar. Si tú piensas que un tinte solamente lo vas a poner en la cabeza y ya, pues te va a suceder lo que la mayor parte de la gente que va por la calle llevan. Llevan un cochinero en la cabeza más del noventa por ciento. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia que un tinte nada más es para aplicarlo y ya. Tenemos hasta para aplicar un tinte, aunque sea un tinte comercial, un tinte de cajita. Tú necesitas tener conocimiento. ¿Qué hora tenemos? Las 7.33. Bueno, todavía no son las 8. Estamos las olas 7.33 de Tijuana, México. ¿Por qué tan tarde y más tarde para otros países? Porque yo salgo de trabajar muy tarde. Hoy trabajé todo el día. Tenemos un trabajo pendiente, el cual no está terminado todavía. Pero para mañana les muestro el resultado. ¿Por qué? Por las horas de trabajo. Tengo hora de entrada y hora de salida. Dentro de tu estética tienes hora de entrada, pero no tienes hora de salida, dependiendo. Yo dejé ir varios trabajos el día de hoy, pero me toqué con esta niña que quería un tinte y dije de aquí soy. Hoy tuve desfile de gente por el negocio, tuve muchísimo trabajo, tuve desfile de personas que dicen que me recomiendan, que traían un desmadre en la cabeza, las cuales pues se me fue todo el día en esos trabajos que me gustan. Pero cuando me dicen, porque me dicen mucha gente que por donde quiera me recomiendan y porque traen cosas que nadie puede reparar y aquí las reparamos, entonces para mí es satisfactorio saber que por donde quiera me recomiendan, aunque vengan de otros países, llegan directamente aquí conmigo. Tú puedes hacer lo mismo. Solamente tienes que adquirir el conocimiento correspondiente. ¿Cómo adquirí yo conocimiento sobre todo esto y no me dejé llevar por el famoso dicho aplica tintes? Bueno, me puse a aplicar tintes y me di cuenta que no era sencillo. Me puse a estudiar, me puse a buscar formas de aplicación y pude dominarlo. Porque lo que es aplicaciones de tinte o tintes o hacer un tinte aunque no lo tenga y formarlo y neutralizarlo de cualquier color que yo tenga, fue a base de mucho trabajo, de muchos años de trabajo. A mí me pides un tinte y no lo tengo, con el puro hecho que tenga los tres colores primarios, que es el azul, el rojo y el amarillo, yo ya te hago esa aplicación de tinte, ya te hago el tono, el tono que tú necesitas. Aquí se siente un poquito seco, ahorita vamos a aplicar un poquito más de tinte y voy a abrir mi segundo paquete de tinte porque aún me falta un lateral. ¿Cuánto producto he utilizado con mi clienta? Utilice dos triple cero. Utilice también, hasta ahorita llevo un tinte y medio del rojo y medio tinte que eché a perder, que lo preparé antes de tiempo. Ahí podemos ver la intensidad del rojo que estoy aplicando, sin hacer decoloración. Entonces, la persona esta aplicación nada más procede una vez. Cuando ya venga el retoque, yo ya no necesito hacer la oxidación. ¿Por qué? Porque el calor corporal allí me va a ayudar para que yo pueda aplicar el tinte. Mientras ella no se deje crecer, más del centímetro que debemos de respetar de crecimiento de raíz. Yo puedo aplicarlo con veinte volúmenes, me va a dar el mismo resultado y ahí dar baño de color. Nos falta un lateral nada más. Y a ver si recuerdo el tiempo que ella estamos esperando, los veinte minutos, que es el proceso, en el cual me voy a quedar con las niñas de Facebook hasta que esté terminado el trabajo, que ya no nos faltan mucho. Nos faltan veinte minutos del tiempo pose, lavar, secar y ustedes pueden ver el resultado. Si quieren encontrar mis videos en menos tiempo, me puedes encontrar en YouTube. ¿Por qué? Porque ahí nada más pasamos las partes más importantes. Aunque te voy a decir que las personas que me acompañan durante todo el video, se llevan un montón de tips que en YouTube, que les doy en los tiempos poseen, no salen. Chicas que se encuentran en páginas de escribistas, por favor compartan. Chicas que no saben todavía dónde van a estudiar, voy a abrir los cursos de color y de peluquería, que es otra clase que les quiero dar también por medio de YouTube y por medio de clase aquí, para enero, para iniciando enero. Yo, qué bueno que se presentó la oportunidad de este tinte, porque vienen días de muchísimo trabajo para mí, que me es imposible, así es la palabra, imposible conectarme. Vienen mis seminarios, el día de mañana yo tengo una clase, un seminario de extensión de cabello, de microchip o grapa, en el cual te explico con bolitas y palitos, lo tengo el día de mañana, hay probabilidades que tenga uno nuevamente, antes de que termine el año y de ahí me les voy a desaparecer, un tientecito, hasta que regresemos con las inscripciones. Inscripciones que vamos a tener en enero, no tardan en salir las publicaciones para clases, ya sea de toda la carrera, de solamente uñas, de solamente colorimetría, peluquería o maquillaje. Peinados también entran dentro de esto, lo que es colorimetría, aplicación de pestañas. Tú tienes que tener tu kit completo de servicio. Tu clienta no puede hacerse la mitad del servicio contigo y la mitad con la vecina. Lo ideal es que tu cliente se quede contigo todo el servicio. ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo estamos mirando el resultado? Es verdad que el tinte es escandaloso y pudiera mirarse rojo más intenso, pero eso lo vamos a mirar al finalizar. Estos no son videos editados, son como salen, no tengo el tiempo para editarlos. Normalmente no tengo el tiempo para los videos, he estado haciendo un tiempecito para ustedes porque antes no podía completar nunca un video. Ahora me estoy haciendo un tiempecito. Tengo vida personal, no puedo estar siempre haciendo videos, pero lo hago con la finalidad que ustedes puedan adquirir un poco mayor su conocimiento. Tengo seminario para principiantes para que puedas generar dinero rápidamente del 2 al 6 de diciembre. Comenzamos el próximo lunes. Te enseño desde empapelados, teoría, no hay aplicación de tintes allí, pero sí hay 3 técnicas de decoloración, lo que es balayage, mechas con cortinas, rayos con cortinas y empapelados. Te tengo de avanzado del 9 al 13 de diciembre. El cual aprendes balayage, aprendes mechas universales, aprendes extracción de negros, aprendes también, estamos llegando a los platinados. Después de eso voy a tener uno de puras fórmulas, más avanzado. Aquí tenemos el tinte, mire, aquí podemos mirar como ya el rojo está entrando dentro de mi cabellera. Muy bien niñas, vamos a esperar 20 minutos a ver la secretaria que nos empiece a contar el tiempo. Qué bueno que hoy tuvimos secretaria porque otros días que no vienen es más difícil saber en qué tiempo estamos ya que mi celular está conectado. Vamos a esperar 20 minutos, subo el cabello y lo voy a sostener para evitar estar haciendo disculpimiento. Aquí abajo, vamos a ver qué tanto manchamos aquí, porque hay crecimiento un poquito fuera. Hasta allí. Muy bien. Vamos a ver. 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 tenemos que ver que hace parte de abajo. ¡Gracias! 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 Oficialismo en la aclaración. Me dame un comentario. ¡Suscríbete! 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 Me falta cerrar el video con ustedes niñas Si se enjuagó niñas Me falta mostrarles como el color Porque cuando está húmedo se alcanza a mirar las partes húmedas Siempre más oscuras Aquí podemos mirar que es un tono parejo Nos falta ligeramente enjuagar Voy a seguir enjuagando En un momento más no la voy a peinar La voy a dejar así natural En un momento más voy a tomar el último fragmento de video Para Youtube Para encontrar estas niñas ya me puedo ir Aquí pueden mirar el color Me falta quitar mancha, me falta así Porque normalmente vamos a dejar más peinada Pero en este caso ella no lo quiere Miren como movió su cabeza Pero al mismo tiempo el cabello que ella luce Eso es lo que ella tiene Ahí está, miren ¿Cómo podemos mirar el color? Estoy a punto de dejarla ahí Pero nos falta quitar mancha Y secar completamente porque hace frío en la parte de afuera Estamos esperando lluvia Ahí está su cabello con los tratamientos que le puse Ustedes pueden mirar que está más suave que cuando llegó Cuando llegó no me podía desenredar Miren ahí que fácil Entonces siempre vamos a recomendar Dar instrucciones a nuestra cliente para que sostenga más el calor A ver, nos vamos Era Muy bien niñas Si quieren información Si quieren estudiar con nosotros Llámenos al 685-2138 Si quieres volver a encontrar el video un poco más reducido Búscame en Youtube como Irene Urias Colorista Si quieres venir al seminario Pregúntame Con gusto te respondo Si quieres estudiar con nosotros Llámenos al 685-2138 Buen día Pronto vamos a hablar de los costos Son dependiendo El material que tú utilices Muy buen día niñas Las dejo descansar Y espero hayan aprovechado esta clase al máximo No, cuando es cabello virgen no agarra más claro Aquí podemos mirar Que no agarró más claro Simplemente Las puntas estaban húmedas Pero ahí podemos mirar el color Todo parecito De raíz a puntas Voy a seguir Secando totalmente Para tomar el cierre Que es para Youtube Buenas noches niñas Y espero Que sean ustedes las siguientes coloristas Buen día